Busqué la libertad en tu piel En tus besos quería liberar el pudor de mi cuerpo La luna nos pescó indiscreta la luna Amándonos tú y yo eran más de la una En plena efervescencia nadando en la inconsciencia Cautiva de tu seducción Camino de la libertad Se me olvidó el camino Se consideró prisioneros Tu cuerpo y el mío Esclavo de la libertad Volaba sin destino Viaje sin retorno Y nunca volvimos El sol nos encontró Y pasó Sin mirarnos Estábamos tú y yo Sin poder superarnos Pasaron tantas cosas Tan dulces y tan locas Cautiva de tu seducción Camino de la libertad Se me olvidó el camino Se hicieron prisioneros Se hicieron prisioneros Tu cuerpo y el mío Esclavo de la libertad Volaba sin destino Un viaje sin retorno Y nunca volvimos Tu cuerpo y el mío Piñe de tu seducción Chau 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 Gracias por ver el video